Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Vicky, en esta ocasión es un gusto compartirles un nuevo recorrido, para motivos de orden cronológico es el número 39, pero en la ruta 186B se podría decir que es la parte 2, y vamos desde Santa Cruz a Nalquito hasta Los Tepesontes. En el video anterior les compartí desde Cojutepeque hasta Santa Cruz, y para quien guste verlo les dejo el enlace en la descripción y en un comentario fijado. De igual manera si les llama la atención este tipo de contenido, en el canal también hay una lista de reproducción que se llama Recorridos en Bus, donde pueden disfrutar de otros lugares. Vamos saliendo de Santa Cruz a Nalquito, que como mencioné en el video pasado, por la ruta panorámica es el último distrito del departamento de Cuscatlán. Esta calle creo que se llama Los Naranjales. A pesar de que hace muchos años viajaba seguido con mi familia para Isodio Osorio, ninguna vez había tenido la oportunidad de entrar a Santa Cruz, y me ha parecido interesante, en otra ocasión espero venir con más tiempo. El bus en el que grabé el recorrido es un bluebird que se llama Princesita, le dejo una foto. El diseño de pintura es idéntico o casi idéntico con otro bus de la 132 que se llama San Miguel. Hablando de la 132, es la ruta que va de Los Tepesontes a San Salvador. Hay varios buses interesantes, pero creo que la mayoría en redes ubican un poco más a las titulas, pero vuelvo y repito, hay otros buses interesantes como Transporte López López o la misma San Miguel. Para quien quiera viajar en la 132, la tiene que abordar en la terminal del sur. Una vez incorpora a la ruta panorámica, pasa por Santiago de San Juan y llegando a Los Tepesontes, entra primero a San Miguel y al estar extremadamente cerca, en cuestión de unos 5 minutos llega a San Juan, que es donde hacen meta. Finalmente vemos el arco y en unos momentos también les compartiré detalles de la 186B. Buen viaje te desea tu Alcaldía Municipal. Desde el centro de Analquito hay un kilómetro hasta el de Pío y desde aquí quizás a lo mucho hay unos 5 minutos al de Pío de Paraíso de Osorio. Cabe mencionar que la 186B no entra, la que llega al propio paraíso es la 186 normal. Y ahí va uno de los buses de la 186, si no estoy mal, es Transporte Marta Helena. Esos galones en cuestión de pintura siempre han tenido colores llamativos, pero últimamente he visto que ya andan guerreados. Creo que los 5 minutos fue una exageración, el rótulo nos indicaba el de Pío a 400 metros. Mis amigos hemos llegado al de Pío de Paraíso de Osorio. El primer distrito de la paz. No voy a cortar nada, verán que en minuto y medio como mucho se entra a San Eviglio. A pesar que todos están bien juntos, lo que es paraíso, desde esa entrada hay que remar un tramo considerable. Tiene que subir un buen rato y luego bajar. En esos tiempos, un buen recuerdo todavía, era una trompuda que andaba hasta sin volver a cero. Toda golpeada por la vida, pero a mí me llegaba. Bienvenidos a San Eviglio. Desconozco si aún trabajará, pero supuestamente está la ruta 514, la cual tiene una sola unidad y el recorrido es desde Paraíso, San Eviglio hasta San Salvador. Por fotos que he encontrado, es o era una trompudita azul. La ventaja de este lugar es que podemos ver parte de sus lugares más interesantes sin bajarse del bus. A la izquierda continúa la ruta panorámica, por lo que pude revisar en el mapa, recto es la calle que va para la cancha municipal y la finca Chocolate. Bueno, así dice, no lo puedo asegurar. Con el video anterior y este, creo que muchos ya tienen en mente cómo es el recorrido en la ruta panorámica, pero en caso que no, con mucho gusto se los explico. Esta calle parte de Cocutepeque, encontrando el de Pío Paracandelaria, se pasa por San Ramón, el Puente del Desagüe del Lago de Ilopango, llegan al de Pío de Santa Cruz, San Alquito, que es de donde salimos, pero en carro si solo se va al pasón, pues no se entra. Después está el de Pío de Paraíso, San Emiglio, que justo acabamos de salir, y después están los Tepesontes. Para mostrarles el resto de la carretera, tengo que grabar el recorrido de la 132, y lamentablemente no se pudo, así que a ver cuándo se presenta la oportunidad. Pero más o menos les puedo mencionar algunos puntos claves, después de San Miguel de Pesontes, está el de Pío para San Antonio Mazahuac, más adelante el de San Francisco Chinameca, y se llega a Santiago Texanjuangos, para terminar más o menos en el kilómetro 15 de Santo Tomás. San Miguel de Pesontes Los datos puedo resultar hasta repetitivo, pero me gusta profundizar en los detalles, porque si hay algo que me apasiona es conocer lugares, y cuando veo videos de recorridos, a pesar que son con mejor resolución y estabilidad a comparación de los míos, hay veces que me dejan con ganas de saber más. Yo fácilmente les podría grabar los viajes e ir hablando en el momento, pero siento que les faltaría sustancia, y tomándome el tiempo en contarles la voz, puedo armar algo más interesante, quizás a veces no todo lo que digo sea exacto, pero ya tienen una referencia, a que solo diga ahí vemos una calle, pero saber para dónde va. En este momento encontraremos dos calles, por lo menos la de la derecha, en el mapa parece como una de las dos entradas al cantón Concepción Lourdes, que aún es de San Emigdio. Concepción Lourdes Gracias por ver el video Vamos por el kilómetro 36 Y aquí está la otra entrada a Concepción Logurdes, hay hasta rótulos y eso se agradece Llegamos al kilómetro 35 Y encontraremos al cantón Soledad de las Flores, el cual ya es parte de San Miguel de Pesontes Casi no se notará Pero a la izquierda hay una bajada, al parecer es la calle que va para el cantón San Bartolo Y a la derecha es entrada también al cantón Concepción Logurdes En el recorrido de la 186B solo aquí se logra apreciar el lago Lo verde es la iglesia del cantón Donde está la muchacha sería la entrada para el cacerío Los Borja ¡Gracias! Ahora que lo pienso no les he mencionado lo del pasaje No recuerdo bien pero el precio anda entre los 60 y 65 centavos Desde Cojutepeque a Los Tepesontes Que si me preguntan por tarifas a destinos intermedios les quedo mal No me puedo ninguna Otra ruta que hay en Los Tepesontes es la 505 Que va para Zacatecoluca Desconozco los horarios y creo que a lo mucho hay dos buses Y se van por el lado de San Antonio Masaguat Lo más probable es que por la calle que pasa por el cantón El Socorro Porque echándole el ojo al mapa hay una calle de San Juan Tepesontes Que va por el cantón San Antonio La Loma Y después sale a San Antonio Masaguat Pero no me suena Por acá está el Hostal y Restaurante San Carlos El Hostal y Restaurante San Antonio Escribete Tendrá cosas que van a hacer Y cuando se vuelve a iniciar Aquí hay жест pre Sahaja Los buenos humanos Cheme Esquecad Ver Vamos Arroja Arroja Esque sociales de antemano les digo que este es el último video de esta aventura pretendía grabar el bus pero se pusieron a cambiarle no recuerdo bien creo que eran las fricciones entonces no quedó chance porque solo hizo meta media hora y salió de regreso a Comutepeque encontramos el primer rótulo que nos indica la entrada a San Juan de Pesontes al costado vemos parte del cementerio de San Miguel de Pesontes y aquí tenemos la pupucería La Curva finalmente vemos la calle a San Juan hay quizás un kilómetro hasta el centro aquí está la San Miguel el bluebird que les mencioné hace unos minutos el bus está chulo para ese momento era el que iba para San Salvador en otros datos el distrito de San Miguel de Pesontes con la nueva distribución quedó dentro del municipio de La Paz Centro junto con el Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, Paraíso de Osorio San Antonio Mazahuat, San Emiglio, San Juan de Pesontes, San Luis la Herradura San Pedro y San Antonio Nonualco y por último Santa María Ostuma a la derecha es la entrada para el propio centro por cierto en esta mera esquina que no se alcanza a ver está la calle que llega al lago de Lopango exactamente a la playa Poza Verde y para que vean que no es mentira le tomé una foto a otro video que estuviera de frente a la esquina la ruta panorámica tiene muchos atractivos turísticos por un artículo que leí otros lugares que suelen visitar bastante los turistas son la isla de los patos en el centro del lago y el rincón de lodo así que mis amigos hasta aquí llega la ruta 186B gracias por acompañarme en esta aventura espero les haya gustado el video ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita si llegaron hasta este momento y no han visto la primera parte se los recomiendo estamos en el parque y nos vemos hasta la próxima